Tropical MX Yo vendo los ojos cero, que al menos quieren comprar Los rentos por hechicero, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos cero, que al menos quieren comprar Los rentos por hechicero, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te apoyo Y toda la noche la paso, suspirando por su amor Más te quisiera, más te apoyo Y toda la noche la paso, suspirando por su amor Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar Aprego que en las olas, se han visto el amor pasar Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar Aprego que en las olas, se han visto el amor pasar Más te quisiera, más te apoyo Y toda la noche la paso, suspirando por su amor Más te quisiera, más te apoyo Y toda la noche la paso, suspirando por su amor Y toda la noche la paso, suspirando por su amor Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar Aprego que en las olas, aprego que en las olas, se han visto el amor pasar Más te quisiera, más te apoyo Y toda la noche la paso, suspirando por su amor Más te quisiera, más te apoyo Y toda la noche la paso, suspirando por su amor Más te quiero, suspirando por su amor Ok, seguimos, seguimos Hombre, seguimos bailando, gozando Recuerda que estamos de pieza, acompañándose con mi familia Nos vamos con los musicales, y eso, para que lo bailes sabroso Dice así, ¡vamos a bailar! Topical MX ¡Más te quisiera, más te quisiera, más te quiero, suspirando por su amor Volaron las amarillas Calandria de los amargles Volaron las amarillas Calandria de los amargles Ya no cantarán alegres Los poros carranales Ya no cantarán alegres Los poros carranales ¡No cantarán alegres! ¡No cantarán alegres! ¡No cantarán alegres! La verdad pelas Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Pareces una rosita, del estado de guerrero Pareces una rosita, del estado de guerrero Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Fui a pedir a Marcial, no me la quisieron dar Se me llevaron sus padres al otro lado del mar Fui a pedir a Marcial, no me la quisieron dar Se me llevaron sus padres al otro lado del mar Sabrosito Música 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 Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti Música 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 Música